han ganado 9.588 dólares en comisiones en los últimos seis meses solo por comercializar Seminarios Online. ¿Qué es y para quién es Seminarios Online? Básicamente Seminarios Online es una comunidad privada que está dentro de Hotmart para afiliados y para productores. Tanto para afiliados principiantes como para afiliados expertos. Y también es para productores principiantes, personas que nunca hayan subido su producto digital que todavía no lo tengan y también para personas que ya tengan uno, dos o más productos digitales. Ahora que sabes para quién es y qué es Seminarios Online, te voy a hablar rápidamente sobre los beneficios para los afiliados. Bien, ¿qué beneficios tenemos los afiliados? Primero el derecho a acceder a todos estos productos de la parrilla de Seminarios Online que son personas productores. Muy bien, nosotros los afiliados podemos acceder a estos productos y no solo acceder, sino que también podemos comercializarlos y ganar el 80% de comisiones. Eso es muy valioso para los afiliados porque son productos que están actualizados, son productos de altísima calidad y son productos para nichos desatendidos. Y además ganamos el 80% en comisiones y muchas personas no están dentro de Seminarios Online. Entonces nos da la exclusividad. Montones de beneficios para afiliados. Muy bien. Y ahora, ¿qué beneficios tienen los productores? Uno de los mayores beneficios para los productores es que Seminarios Online tiene un ejército de afiliados. Otra cosa muy buena para los productores es que Seminarios Online se encarga de toda la parte técnica. Seminarios Online se lleva muy bien con Hotmart. Sabe cómo no romper las reglas, sabe cómo sacarle mucho provecho. Entonces se encarga de toda la implementación. Pero lo más valioso es el ejército de afiliados que tiene. Debido a que si vos sos productor, bien, y querés subir tu producto, simplemente te tenés que encargar de eso. Seminarios Online hace el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!